hola qué tal amigos cómo están bienvenidos una vez más a mi canal bienvenidos a suite cracks en esta ocasión te traigo un vídeo de cómo iniciar sesión en facebook si en tu caso como el mío no te deja iniciar sesión que tú ya pusiste tu cuenta tu en este caso puse el número de teléfono y puse mi contraseña puede ser tu correo electrónico o tu contraseña y no te deja iniciar sesión vamos a ver el ejemplo en este momento le voy a poner iniciar sesión y como ven me sale no puedes usar esta función en este momento limitamos la frecuencia con la que puedes publicar comentar o realizar otras acciones durante un periodo determinado para proteger a la comunidad frente al spam no sé si sea que estuviste comentando cosas que no o solamente te lo bloqueo porque estás abriéndolo en varios dispositivos que es mi caso bueno aquí te traigo una solución sencilla ya te había traído otra solución si quieres verla te dejo aquí arriba en la tarjetita pícale y puedes ver la otra solución si esta no te funciona este es un poquito más sencilla si es que vamos rápido con la solución le vamos a poner aceptar y ya que estemos aquí solamente le vamos a poner donde dice olvidaste tu contraseña aquí nos dice que pongamos un número de teléfono o buscar tu correo electrónico esta solución te la traigo para celulares samsung o android en general te tiene que funcionar en android general o samsung ya sea por número de teléfono o si no le ponemos aquí en buscar por otro correo por tu correo electrónico si lo tienes abierto por tu correo electrónico solamente le das aquí en mi caso está como número de teléfono así es que lo voy a buscar ya está con mi número de teléfono y le voy a poner buscar tu cuenta como vemos ya me encontró dos cuentas le vamos a dar en la de arriba que es mi cuenta y solamente ponemos la contraseña y le ponemos en iniciar sesión eso es absolutamente todo lo que tenemos que hacer y así podemos iniciar sesión no sé por qué esté bloqueada ya yo ya tengo como dos o tres meses bloqueada la cuenta y no me deja entrar no me deja entrar y esta es la solución que te traigo en android cabe aclarar que este es un android antiguo es de lollipop para abajo pero si si tú quieres saber exactamente no sé de del android 11 para arriba 11 el 12 te lo traigo en un próximo vídeo para que tú sepas exactamente cómo hacerle en ese celular entonces ya tenemos de ios ya tenemos de android en lollipop hacia abajo en celulares samsung viejitos o celulares anteriores y próximamente te traeré en un nuevo celular y bueno pues eso sería todo con el tutorial del día de hoy sin más por el momento me despido recuerda yo soy sweet nos vemos para la próxima bye